López Obrador dijo que llegó a la Casa Blanca cómodo, confiado, que no se achicó, y que él le dijo a Biden, antes de que la prensa entrara, que él no hablaba rápido, que no hablaba de corrido, y que había varios temas que quería tratar, y que le dijo el presidente de Estados Unidos, está bien, ni modo que le diga no. Y entonces, pues López Obrador, en contra de lo que todos los mandatarios hacen, que es resumir en cuatro o cinco minutos la reunión, habla el presidente de Estados Unidos cuatro o cinco minutos, habla el mexicano cuatro o cinco minutos, y vámonos. Él se aventó treinta y un minutos de monólogo. Y hoy López Obrador se burló de quienes criticaron estos rollos eternos. Por cierto, el primero que hizo una broma sobre eso fue el propio Biden, que le dijo a una reportera mexicana, oye, felicidades por aguantar con tu celular grabando el pulso, ¿no? Treinta y un minutos, no más habló tu presidente. Escucha lo que dijo López Obrador. Ah, pero no es visita de Estado. Y luego un experto, o experta, ¿qué es una visita oficial? ¿qué es una visita de Estado? ¿qué es una visita de trabajo? Toda esa formalidad casi monárquica los fascina, y que no me desabroché el saco, no, pues, se me iba a ver la panza, y entonces, miren la panza, por la barbacoa y por los tamales de chipilín. Y luego el miércoles, o sea, ayer, el presidente López Obrador se reunió con un grupo de empresarios, y entonces le prometieron 40 mil millones de dólares en inversiones. Yo aquí le quiero decir con toda franqueza, y hace unos días, si no me equivoco, hace 15 días, lo publiqué en mi columna del Universal. Estos anuncios de inversiones han resultado un fiasco. Por ejemplo, ¿se acuerda que en Palacio Nacional ya se han hecho tres anuncios de grandes inversiones? Bueno, hasta pusieron una página de internet para darle seguimiento a cómo estas inversiones del sector privado han ido avanzando, y empezaron a anunciarse desde hace, desde el año pasado, principios del año pasado. Bueno, bueno, pues le di seguimiento a este asunto, y me topé con que de 176 proyectos anunciados, ¿saben cuántos se han completado? Uno. Uno. ¿Qué es la carreterita que te lleva al aeropuerto Felipe Ángel? Uno. Entonces, llegan los empresarios y le dan el avión al presidente. ¿Por qué le dan el avión al presidente? Porque el presidente solo los quiere usar para la foto. El presidente no quiere a los empresarios. El presidente es enemigo. Considera que todo empresario exitoso es un delincuente impune. ¿Para qué nos hacemos? Es una máquina de generar desconfianza a los inversionistas. Por eso la inversión está despedazada en este país. Entonces, pero claro, pues tienen que hacerle el juego, porque pues es el presidente. Yo presidente, ¿no? Entonces van y le dicen, presidente, vamos a invertir. Entonces ya tiene él, para ir a mentirnos en las mañaneras, y salir y decir, no, 40 mil millones de dólares van a invertir. Ahí está expresada su confianza. Fíjense que la primera vez que hubo un anuncio, yo sí dije, ah, mira, pues ya se arreglaron, ¿no? Porque en corto todos los empresarios te dicen que este gobierno es un desastre y que da miedo. Y dije, ah, bueno, pues ya, qué bueno, qué bueno por el país. No, hombre, cuando te pones a ver el detalle, absoluta y totalmente nada. De 176 proyectos anunciados en tres distintos anuncios, uno se ha hecho, uno. Entonces, pues claro, van ayer y dicen, vamos, 40 mil millones, se les llena la boca. No va a ser nada. No mientras este presidente actúa como actúa. No, 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 no.